Ay, rosa, baja la pierna que se te asoma la enagua Mira que a los que te miran la boca se ven hacia agua Mira que a los que te miran la boca se les hace agua Mira que clarita va corriendo la agua Mira que blanquita se asoma la enagua Como que se asoma, como que se esconde Pero sin que sepas ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma Como que se fuera una blanca paloma Ay Ayer ramando en el río Debajo de las pataguas Te arremangaste el vestido Y se te asomó la enagua Te arremangaste el vestido Y se te asomó la enagua Mira que clarita va corriendo el agua Mira que blanquita se asoma la enagua Como que se asoma, como que se esconde Pero sin que se sepa ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma Como que se muere una blanca paloma Mi prenda me dijo un día Cuando se vaya, cuando se vaya, mi hijita Hágame un escapulario Por la punta de suena Hágame un escapulario Por la punta de suena brita Mira que clarita va corriendo el agua Mira que blanquita se asoma la enagua Como que se asoma, como que se esconde Pero sin que se sepa ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma Como que se muere una blanca paloma Me arrastras al peligro de la noche ¿Quién eres tú? Que con sabiduría Anulas todo el peso del reproche ¿Quién eres tú? Que siempre sosteniendo mi voluntad Ofreces la segura ventana Donde el sol está naciendo Y me llenas de vida la aventura Quiero evadirme De esas horas graves Donde las cosas No son nunca claras Tal vez allí Allí te espere la respuesta A la pregunta Que me deparará Pago tu amor Con un amor vastuoso Más puro que la nieve Y más humano que el agua Que bebiste en otros pozos Y todo aquello Que tocó tu mano Quiero evadirme De esas horas graves Donde las cosas No son nunca claras Tal vez Allí te espere la respuesta A la pregunta Que me deparará Pago tu amor Con un amor vastuoso Más puro que la nieve Y más humano que el agua Que bebiste en otros pozos Y todo aquello Que tocó tu mano Que tocó tu amor Que difícil es Arranca de este amor Cuando aferrado está Cuando aferrado está Al corazón Cuando aferrado está Castigo de vivir No puedo resistir Queriendo que yo a ti Difícil olvidar Qué difícil es Arranca de este amor Cuando aferrado está Al corazón Castigo de este amor Castigo de este amor No puedo resistir Quediéndote yo a ti Difícil olvidar Amame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Amame, búscame, quiéreme, bésame Es todo lo que te pide mi corazón Amame, búscame, tenés y búscame, mi corazón Qué difícil es Arrancar este amor, cuando aferrado está al corazón. Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo a ti, difícil olvidar. Amame, búsame, quédeme, besame, es todo lo que te pide en mi corazón. Amame, búscame, quédeme, bésame, es todo lo que te pide en mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quédeme, quédeme, bésame, es todo lo que te pide en mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quédeme, quédeme, bésame, es todo lo que te pide en mi corazón. Pobre como es muy ciego, me desliza en desliz. Y al verlo muy confundido, no sabe más que llorar, con un corazón solito, me puedo olvidar. Corazones que viene a tener, como los ojos, las manos, los pies, si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro, el otro que está saliendo, se va buscando otro amor. Un día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué, Encontré mi corazón encadenado a tus pies, y al ver que estaba rendido, ya me dejó de gustar. Con un corazón solito, con un corazón solito, no se puede olvidar. Dos corazones que viene a tener, como los ojos, las manos, los pies, si uno se enferma de pena y dolor, El otro, el otro, el otro que está sanito, se va buscando otro amor. El otro que está sanito, se va buscando otro amor. Y nos vamos por esa calle a lo largo, oiga. Póngale ahí. ¡Viva Chile, oiga! ¡Viva la cuesta chilena! ¡Viva Chile, oiga, oiga! ¡Viva Chile, oiga! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, oiga! La calle a ganar, no voy a ganar, un ángel me hace matar del globo el alma, un ángel me hace matar del globo el alma. Con un revolver de plata, y la bala de quitar del globo el alma, por esa calle al arco del globo el alma. Por esa calle viene la consejera, le aconseja a mi negra que no me quiera ir dentro del alma, por esa calle viene la consejera ir dentro del alma, que no me quiera ir sin callar el arco del globo el alma. Todos se viven negros, el canto bravo negro del alma, seguir por mi camino es mi destino, ayayay. Un aplauso grande, por favor. Yo lo que quiero es sonreír, pero ellos me cuentan y grato, pero ellos se burlan de mí, es así, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha es pensar, solo quiero cantar los cantares, pero repiten las olas del mar. El amor que tú me diste yo lo conservo, el guardado en mi memoria siempre estará. Un recuerdo del alma, un recuerdo del alma, te pido, no me olvides, no te olvidar, es así, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha es pensar, solo quiero cantar los cantares, me repiten las olas del mar. ¡Cantar!